Y el candidato a alcalde de San Salvador por el FMLN, Nayib Bukele, visitó el centro de la ciudad con el objeto de conocer las condiciones de los comerciantes y la situación de vida en general de los capitalinos. Bukele llegó al parque Hula Hula y comenzó de inmediato a saludar, para hacer un breve sondeo sobre las condiciones de los vendedores. Y yo aquí lo veo, me da tristeza ver en lo que se ha convertido, no por culpa de los emprendedores por cuenta propia, sino por culpa de nuestra sociedad, que no crea oportunidades, que no da soluciones reales. Negó que se trate de una campaña adelantada, pero aunque no pide el voto para ser electo y sustituir a Norman Quijano, se presenta como aspirante a la comuna. Sí, esto no es pedir el voto de ninguna manera, la verdad es que sabemos que para pedir el voto tenemos 30 días, pero es ilógico pensar que vas a presentar candidatura, vas a presentar a todo tu consejo. Se mostró asombrado y criticó las condiciones de seguridad del sector. Bueno, el desorden, la suciedad, la sensación de inseguridad, realmente parece que fuera la tierra de nadie, como que aquí no hubiera gobierno. Algunos comerciantes negaron que lo esperaban, pero de inmediato lo recibieron muy animados. Nosotros vimos la cantidad de medios, vimos esto, y es una sorpresa que el señor haya venido, nos parece bien para que venga a ver la realidad que ha hecho Norman Quijano. O sea que no sabían ustedes que venían. No sabemos, no sabíamos, hasta ahorita no nos damos cuenta que ha venido. No, es que les estén organizando ustedes la recepción a él. Bueno, nosotros no somos de ningún partido. Recorrió varias cuadras preguntando y saludando a los comerciantes del centro. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez. Una con ocho minutos, hacemos el primer corte de esta emisión, volvemos con más de Teleprensa, no nos cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!